Algo tan sencillo como levantarnos cada día y salir de la cama se convierte en un grande reto para una mujer del valle que nos dice que son sus limitaciones lo que la han hecho más fuerte. Octavio Pulido habló con ella y nos presenta su historia. El cocinar, trabajar e incluso hablar por teléfono, actividades que realizamos a diario, se convierten en un verdadero reto cada día para Josette, quien dice es en su familia donde encuentra esa motivación para seguir superando obstáculos. Me dijeron toda mi vida que yo estoy en persona y no hay diferencia. Originaria de Nuevo México, Josette nació con tetrafocomelia, condición que provocó que sus extremidades no se desarrollaran correctamente. Sin embargo, esto no la detiene. Con Dios puedo hacer todo y Él me da mi fuerza y Él me da mi amor que necesito. A sus 30 años de edad ya ha incursionado incluso en el modelaje, ya que afirma que la belleza se expresa en diferentes maneras. Somos bonitas también y no más porque no tenemos esto y otro, somos bonitas adentro. Su historia forma parte del libro que lleva el nombre de Curves o Curvas de la fotógrafa Victoria Janashville, publicado en junio de 2015, quien retrata a mujeres de todo tipo, a quien esta joven contactó por medio de Facebook, diciéndole que dentro de sus fotografías no existía alguien que representara a la comunidad con habilidades diferentes. Solo bastó este pequeño mensaje para que Ulibarri llegara hasta Nueva York. Y me fui y ahora estoy en el libro. Cada día esta mujer busca superarse y fue hace solo algunos meses que cumplió otro más de sus sueños. El conducir. Manejo todo con esto, esto controla todo el carro. Con un vehículo equipado con la más alta tecnología, Ulibarri dice que ya no existen límites y que si los hay, ella está segura que puede superarlos. Pero lo que más le trae satisfacción es poder llevar a su pequeña de 10 años todos los días a la escuela. Pero no solo eso, sino que ahora ya podrán irse de viaje juntas.